En el 248 aniversario del natalecio del general José María Morelos y Pavón, se festejó en lo grande, como todos los años, en la comunidad de Alcalpican de Morelos, el cual lleva su nombre porque era uno de los lugares que frecuentaba, y sus habitantes siguen recordándolo. Es que pues era su territorio de él y era donde él transitaba y pues por eso es que la gente está, ocurre al mismo lugar siempre. Está muy bonito, está muy bonito, me gusta mucho, nada más que pues a veces por el mismo trabajo no tiene una chance de divertirse, pero cuando hay chance hay que venir. Orgulloso de Morelos. Orgulloso de Morelos, sí. Sí, cada vez está mejor, parece que está mejorando y eso está muy bien. Ahorita con mi sobrino aquí andamos paseando, nomás que vamos a ir a hacer una laborcita por ahí de trabajo y ya, enseguida. Se realizó un desfile y evento cívico que recuerdan al agro michoacano, donde también se puso la tradicional ofrenda en su monumento, y se culminó con una exhibición de los jóvenes del pentatlón de ese lugar. El encargado del orden señaló que siguen con esta tradición todos sus habitantes. Son 800 casas más o menos, por como de 7 u 8 personas por casa. Estamos muy orgullosos porque se haga bien, que todavía las tradiciones de antes y todo que esté bien, porque siempre lo necesitamos aquí para la gente que no se pierda, que se acuerden de aquí de Acalpica, porque, bueno, pues este es el, aquí tenemos a José María Morelos, y yo creo que se haga una tradición buena, bonita, y se está haciendo. De lo demás está todo tranquilo, está bien. Sin embargo, se pide apoyo para los que también fueron afectados por las lluvias. Sí, hay mucha gente que sinceramente, como ahorita, los jodió el agua, porque no hay trabajo, no hay, pues no hay nada, sinceramente, no hay nada. Y todos necesitan, no nomás los que se hundieron, no nomás los que se les metió el agua, hay mucha gente que necesita aquí, sinceramente. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, no trabajaron por el agua, y otros porque mero, pues no tienen, pero pues hay, y otros tienen sus casas bien madreadas porque no hay, por el cartón, porque se chorrea toda la, y no una paquita lámina que sea siquiera de cartoncito, para que le pongan, no hay. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.